Música Me jurabas que mi madre está en fiel Y mientras me suicidio con tu ofrecio Que inocente en tu rampa yo caí Y sin dudar de todo el revivir Paso a querer el corazón que lo vi Sin curioso, sin traicionero Me engañaste, ay, bambolero Ay, no, 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 no No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina